hola 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 la conexión hay que tal el filtro mucho creo que no está en mi internet bueno si se van conectando esto como está mi gente la cómica bueno aquí transmitiendo desde el yaoca estamos grabando una canción acá está george el capo que me tiene paciencia pero ya lo tienen que ver bailando porque hemos estado practicando ahí un poquito vamos a darle un poquito de flow a ver enseñarles cómo hemos bailado la cómica completa para que te sigan estamos tomando agüita para ver un pasito de reggaeton la gente tenga que aprender chicas que canción o chicos que canción les gustaría que bailemos que coreografía les gustaría que hagamos isa feliz cumpleaños 10 gracias vienen más canciones y hemos probado muchas faltan grabar los vídeos pero ahí lo estamos metiendo mucho flow mucho flow saludos está ahí carlos mary salud de muchachos carlos niños están ayudando a grabar el es el directora el es el director de la banda red. altura están pidiendo la altura creo que es con altura altura es la de jay barbino ahora un chiquitito en un ensayo lo que acabo de hacer fue mi sueño cumplido al director quiere ser mira no vamos a ver el o hola 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 rebota rebota a presión lo hemos hecho ya está en mi perfil mira la de rebota saludos hasta tumbes también claro mi gente tumbes pero vamos a hacer más a grabar va a ser el bailecito muchachos esto es un poquito para ustedes estamos con el tron incluido tenemos todo el equipo ahí está la gente producción consejos tefi consejos tefi ya bueno vamos a cortar para seguir grabando ya 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 bueno ya le vamos a mostrar el videito espero que lo dejen rapidinho chau chicos me da mucho amor al videito les pidan pues chicos tus fans tus fans